qué onda bandita para el vídeo de hoy te traigo el review del clorox para ropa de color este quita manchas para colores vivos y que no sé qué tanto y que no sé qué tanto se supone pues que es una alternativa al vanish porque pues ya sabes que pues está con tan cara las cosas y pues necesitamos algo que limpie que desmugre y lala eso según que es bueno para limpiar las manchas de chile manchas de café y mugre y para eso pues yo te tengo estas manchitas de chorizo sí sí ya sé que comemos mucho chorizo pero es para lo que alcanza manita cuando hay dinero tú ya estás aquí tengo la manchita de chilito este chorizo pues ya estaba como ya frito no está crudo entonces nada más le voy a hacer así sin mojar la prenda ni nada esta playera es muy vieja que no es necesario porque yo dije pues la guachana sigue si se mancha si se pone fea pues no importa porque mis chicos ya no la usan y empezó a hacer pues su efecto de ya sabes por qué este cloro pues no sé si saben pero está hecho de pero óxido o sea así como el que te ponen para cuando te vas a pintar el pelo de eso está hecho entonces por eso se hizo así como esponjoso hace cuenta que me estaba pintando el pelo pero no arde tanto en la nariz así que le voy a echar un chorrito más y ahí lo voy a dejar un ratito a que haga efecto porque según que pues que le puedes poner directo en la mancha pero también lo puedes remojar así que yo dije mejor lo remojamos un ratito para dejarle así los 15 minutos así que hice doble le puse directamente en la mancha y aparte lo puse a remojar 15 minutos en las instrucciones dice que tienes que usarlo con cualquier otro jabón yo aquí tengo mi botellita pequeña de ariel que ya saben el revista color para mezclilla entonces vamos a echar una chucha una tallada pero ni siquiera le refregué no más estoy embadurnando y a la vez pues como no más batiendo en la mancha de chorizo para ver qué tal pero no le quiero ayudar para nada esto es muy suavecito porque aparte no quería que estuviera en la salpicadera en la barrita porque pues obsesiva entonces ahí nomás lo voy a dejar y lo voy a echar en world bars aquí tengo la playerita en otra luz porque siento que como que le hacía mucha justicia en la barra y no se se le notaban mis ojos y veían las manchas pero en la cámara no se veía así que la pase para acá y ahí sí se nota mira ahí están como fantasmas de chile y la playerita pues está húmeda de hecho todavía tiene jabón porque aún no la enjuago ahí nomás lo como el que la exprimí y se ve muy bien se pinta bien pero pues yo a mi ojo hoy que ustedes no lo notan pero mi ojo se veía súper exagerado el chorizo voy a aprovechar que salió esta agüita para echársela de una vez al baño y me echo una mierda y ahorita regreso es turno del pantalón de papá porque ustedes ya saben cómo él se deja los pinches pantalones oh my god parece que lo fueron a arrastrar y chécate bien la pierna las líneas de las bolsas que ya les he explicado que están como siempre uno se anda metiendo las manos que si el celular que si la cartera que si así entonces siempre siempre van a estar más sucias esas partes chécate cómo está de que lo usó como tres veces y pero pues es que aquí donde vivimos pues está muy rural siempre va a estar así de sus para lavadora se supone que es media taza o una taza completa depende de la carga yo siento que habría que ya lo probé que no desmancha ahora ya lo puedes dar sin miedo en el pantalón de papá porque me da algo y lo voy a echar esto y dice que pues jabón citó del normal del regular entonces le voy a echar el área mucho menos del número uno dos gotitas y vamos a echarlo así que está bien sucio va a lavar 15 minutos nomás mientras se mueve llegó que las gotitas de ariel que de por sí esa ariel hace mucha espuma pero esta media tacita que le puse de verdad ayuda a potenciar el lavado porque la espuma a pesar de que el pantalón está sucio la espuma sale muy limpia y huele bien y casi la volteas y y y y y Lo voy a poner en el caloro. No, no, no puede ser. Estas líneas. Está tierna. A mí me gusta mucho esto. Oh sí, oh sí, oh sí. Es que tienes que ver el antes. ¡Ah! ¡Qué otro pecado! Pero bueno, ¿qué puede esperar? Porque 18 pesos, no mames. Para que no se lavó con jabón está muy bien. Bueno, dos pesos de jabón. A ver, es que con este pinche sol yo no veo. Pero supongamos que se enfocaba. Ah, no te pases. Ay, es que no veo ni verga. Voy a pasarlo acá en la sombra para checar bien. Y aquí, con la mano santa de mi ayudante, podemos ver dónde vimos. Oye, aquí tantito. Y en la pierna está bien. Vamos a girarla. Ajá. En las bolsas sí se ve más limpio. ¿Y dónde le encontré el pecado? Vean, no me acuerdo. Ah, sí. Ligerito. Pero para hacer... Ajá, aquí. Para ser tan económico está bien. Y esta sombra de aquí, en la nalga, le hace falta poquito. Pero... Ah, las orillas del... Agárrenme. Las orillas de las bolsas. Ajá. Ah, mira, la pierna está súper bien. Sí. Las dos piernas. Pero aquí como que me le hizo falta. Pero... ¿Sabes cómo estaba? Sí, estaba muy pinche antes. Pero a ver la pierna. Ve bien. Ahora lo vamos a poner a secar y ya seco, ya te lo muestro cómo quedó. Aquí ya está, pues más o menos seca. Aquí ya se está secando esta parte, pero la quise bajar porque todavía esto está húmedo. Todavía se puede apreciar la mancha de chorizo. Y tengo secando aquí el pantalón. Y la playerita ya está seca completamente. Ahí están las manchas. Aquí me falló para el chorizo. Ese definitivamente nomás le bajó tantito. Parecía como que sí se quería quitar, pero no. Amigas, quedé con el ojo cuadrado porque este Clorox para ropa de color sí que sirve. No funciona en salsas y para quitar manchas de chile, pero para mugre muy perra sí funciona. Entonces con eso ya chingamos. Si tú tienes, por ejemplo, unos jabones bien feos que te compraste por error y que dijiste, ay, esto no limpia nada, no pasa nada. Usa este producto para potenciar el lavado. Media taza, una taza depende de tu carga. Y yo creo que con eso ya chingaste. Entonces está muy bien. Aquí nadie perdió. Entonces es hora de irme desde el gringo. Time to go. Espero que el video les haya gustado. Que lo comenten con cosas positivas. Que se suscriban si aún no lo han hecho. Pero sobre todo, baby, déjame tu poderosísimo like. Porque a mí me gustan mucho de esos.